En el mundo existe una variedad increíble de videojuegos, divididos en grandes categorías como lo son aventura, acción, suspenso, plataformas, carreras, entre otros muchos, pero sin duda alguna el género de terror es el favorito de muchos por tantas razones que es difícil de explicar esa sensación al jugarlos, pero a todos nos gusta recibir un gran susto, con la mezcla de una buena historia, mecánica agradable y sin duda personajes inolvidables, podemos tener una de las mejores experiencias de la vida, si eres amante de los videojuegos quédate a ver este video sobre los 8 mejores videojuegos de terror. Número 8 Outlast, en el juego se nos da el control de un periodista de investigación que viaja hasta una institución psiquiátrica que tiene una historia a sus espaldas que alguien tiene que contar. Un survival horror con la imposibilidad de luchar ante los enemigos y en el hecho de escapar y esconderse es la mejor de las opciones. Nuestra principal herramienta es una cámara de video que sirve para ver en la oscuridad, pero con la necesidad constante de pilas y por lo tanto la exploración que se exige para encontrarlas, lo que supone un nivel visual con un entorno siniestro de tono verdoso y que invade a la pantalla. Todo esto hace que la experiencia sea desagradable y por lo tanto muy satisfactoria para los amantes del género. Número 7 Slenderman de Ake Page, es un videojuego en primera persona de horror de supervivencia. El juego está basado en la leyenda urbana de Slenderman, que es conocido por el secuestro de niños en situaciones oscuras y misteriosas. El objetivo del juego es reunir ocho notas repartidas por un bosque oscuro y terrorífico. El jugador no posee armas, solo una linterna, lo cual puede quedarse sin baterías con el paso del tiempo. La historia se sitúa en medio de un bosque durante la noche. Hay que evitar a Slender, una extraña criatura o ente de forma humanoide sin rostro, de piel pálida y con tentáculos como apéndices que brotan de su espalda, y este aparece cuando el jugador está al borde de la muerte. El juego termina cuando se reduce su cordura hasta cierto punto o si Slender entra en contacto con el jugador. Número 6 Amnesia de Dark Descent. Amnesia es de esos juegos de culto que han crecido y crecido gracias al apoyo de la comunidad, que han destacado sus virtudes dentro del género de terror desde que saliera a la venta. El concepto de juego en el que tenemos que ayudar al protagonista a mantenerse cuerdo en medio de un mundo lleno de locos en el que tendremos que escapar de la oscuridad y lidiar con todo tipo de monstruos. El concepto de juego sin armas, sin poder luchar contra estas bestias y seguir avanzando sin parar, hacen que la experiencia sea realmente terrorífica. Número 5 Until Dawn. La historia narra un grupo de adolescentes que vivieron una experiencia de lo más variada con tres líneas narrativas. Lo que sucede a este grupo en la casa en la que sucedió algo que les marcó hace un año, lo que sucedió en las minas de esta zona hace 50 años y un extraño personaje que no parece tener muy buenas intenciones. La ambientación es la clásica de una película de terror juvenil. Cuenta con momentos muy clásicos y conocidos pero que funcionan muy bien y el concepto de decisiones que tenemos que tomar y que afecta a lo que suceda a lo largo de la partida y obviamente el destino de los protagonistas hacen que además de sustos, tengamos la sensación de disfrutar de una aventura con múltiples caminos. Ideal para disfrutar en compañía. Número 4 Clock Tower. Es una rara entrega de videojuegos por lo que proponía dentro del catálogo de la plataforma de Nintendo. Se nos planteaba una trauma tipo aventura gráfica en la que debíamos decidir y reaccionar al mismo tiempo, ya que las pausas para poder escoger lo que teníamos que hacer no estaban disponibles en este formato. Una mansión en la que desaparecen todos los amigos de la protagonista, que descubre que además están muriendo a manos de un asesino llamado Seasource Man. La sensación de estar siendo perseguidos constantemente y el ritmo que impregna el juego hace que la tensión sea constante de principio a fin. Número 3. Dead Space 2. En Dead Space 2 tenemos al mismo protagonista, Isaac Clarke. Su mente está bastante trastornada por las experiencias que tuvo 3 años atrás. Parece que despertarse con una chaqueta de fuerza tampoco le hace mucho bien, pero ahí están las pesadillas del primer juego para animar un poco el asunto. Los necromorfos se han desatado y ahora pueblan una estación espacial mucho más variada que la del primer juego. La Ishimura parece un jardín de niños cuando lo comparamos con las instalaciones que nos han preparado para Dead Space 2. ¿Estás preparado para sobrevivir en el espacio, con situaciones paranormales, monstruos y situaciones que pueden poseerte a través de la pantalla? Número 2. Resident Evil Remake. Sabemos que aquí hicimos un poco de trampa, ya que Resident Evil siempre ha encabezado las listas de los mejores juegos de terror de la historia. Si nos tuviéramos que enfocar en uno, sería por muchas razones el título número uno, pero el remake. Ya que nos trae nostalgia por el título original, pero con mejores gráficos, con mejor sonido de adaptación, mejor jugabilidad y mejor sensación de terror al vivir esta experiencia de videojuegos. El remake es especialmente más terrorífico por lo gran lavado de la cara visual, capaz de mantenernos todavía más en lo que era una mansión de locos. Número 1. Silent Hill 2. Es para muchos el mejor exponente del género, uno de los grandes títulos que nos dejará el terror en forma de videojuego. Es todo lo que rodea el avance de James Sunderland. En un mundo en el que se supone estará su mujer, la frondosa niebla, los inquietantes personajes secundarios que nos van dando pistas o trampas, la sensación de que no sabemos diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es en ese maldito pueblo, y una historia que atrapa al usuario sin cesar hasta llegar a los finales de todo tipo. Desde los más tristes hasta los más surreales, hacen que Silent Hill 2 sea un juego tan especial. ¡Suscríbete al canal!